¡Estamos ya en la hora! ¡Y atención! ¡Dispal árbitro! ¡Vamos al fútbol! ¡Arranca Zaprisa Santos! ¡Vamos al fútbol! ¡Vuelve en contra! ¡Vuelve Cunningham! ¡Vuelve Osvaldo! ¡La flota! ¡Arranca Santos! ¡En ataque Raymond Salas! ¡A un costado del área! ¡La marca de Heiner! ¡A un costado del área! ¡Raymond del taconazo que pega! ¡Francisco Calvo! ¡Siempre con un hombre encima! ¡Se viene rechazando por un costado! ¡El lateral izquierdo de Zaprisa! ¡Venardo Obrera! ¡Buenas tardes! ¡Saludos Cristian para todos! ¡Y por supuesto que gran gusto compartir aquí esta tarde en el Estadio Zaprisa! ¡Vuelve Santos! ¡Wilmer Osvaldo hacia atrás! ¡La flota para Jesús Camacho! ¡Y ahora viene Enrico Bernardo Jiménez! ¡La madre Calabariano! ¡Entre dos! ¡Esa carna brota! ¡Torres! ¡Se pone a Heiner Moran! ¡Que levanta en medio! ¡Buscando el servicio para Angulo! ¡Sin éxito! ¡Abrota fuera de la cancha! ¡Luis Enrique Bolaños! ¡Qué tal! ¡Buenas tardes Cristian y Everanto Gustavo! ¡El saludo para todos! Encuentro 68 en la historia entre estos dos equipos Arrancamos el torneo el 16 de julio con 12 aspirantes Todavía hace una semana existían 4 aspirantes Hasta anoche existían 3 Ahora es un asunto de 2 Zaprisa y el Club Esporto Herediano Ya estaremos explicando las combinaciones de cara a lo que se viene a mitad de semana Ante la posibilidad de una final o de una coronación automática por parte de Zaprisa Un pase para Eder, Solorzano Miller en la marca Sigue Solorzano, mete el juego poco por poco Y roba el esférico, la gana siempre Miller David Guzmán La salida, el volante se apresista El pase largo, muy lejos Ahora donde está Daniel Colindres que no intenta ni siquiera arrancar Hoy se apresa Cristian por la ausencia de Machado Tras acumulación de amarillas aparece Heikel Medina Allá como central acompañando Miller, Heiner Mora a la derecha y Calvo a la izquierda Y el tema de Cascante que nos aclaraba Gustavo López Lesionado Por eso hoy Medina como zaguero central junto a Ray Miller También la prensa estadounidense hoy anunciando la posibilidad que David Guzmán se vaya dos años a un poco antipers en MLS Ya lo aclaraba también o lo extendía el presidente de Zaprisa Cuando hablamos hace una media hora aproximadamente la oferta está Y van a decidir sobre ella cuando finalice el torneo El Rey Miller El contacto Salida de Osvaldo Rodríguez Abogándola para Raymond Salas Primero sobre Heifer La debolea Heiner Mora y pinta hacia atrás Para el arquero Marco Madrigal Pegándola lejos al medio Pica el balón No sé qué recordar que en el torneo habría Hay momentos en que utiliza línea de tres Hoy aparece con línea de cuatro en el fondo del equipo de Jory Chávez aquí en la Zaprisa Pues después de jugar un partido en suspensión hoy de titular reglamento Ulises segura Aquí en el Rey Miller Vienes a prisa Deme bolices La Jaeger Mora llega Pero no logra controlar La divina escurriéndose de feria como línea final Jaeger que recordemos que reapareció En aquel partido frente a A la liga deportiva La Valencia Después de los problemas físicos que han tenido en el equipo Ahora el saque de puerta del arquero Marco Madrigal Ya metiéndose el pulco con él Porque acá tiene una Muy buena temporada Madrigal Rechaza Francisco Calvo Colindres La engancha al medio Llega a rescatar David Guzmán Y abraza el arquero Dani Carvajal Reventando la ofensiva Yami Lortain Jesús Cabache En corto otra vez a Sofeifa Baja la brota de la prueba para Osvaldo Y Rodríguez se extiende para Raymond Salas La marca de Heiner Mora Raymond Rodrigo Jiménez Después de Osvaldo Viene el fénico El Santos Primero a Sofeifa para Marvin Obando Marvin, Kenny Kunigen En los brazos Roba David Guzmán Y le queda la pelota Mariano Torres San Camargo Sigue Mariano Areca de Surde Toca por un costado Para Colindres Daniel Colindres Este ahí lo bando Colindres Valsa en contra Y la engancha etapa El rechazo queda Frente de la nieve Recoge a Sofeifa Y la salida de Raymond Salas Primera llegada Importante de Colindres Por punta izquierda La prisa aprovechando Su buen juego para afuera Especialmente con Colindres Y luego Ronquete Que le ha tomado la posición De punta Arlando Blanco Llegando a ese cierre Jugador de buena movilidad Técnica Y que además se desplaza Bastante bien en Uruguay Quedó golpeado Y Marco Madrigal Me parece que es una de sus rodillas Ahí está haciendo algunos Ejercicios para mejorar Aquí está Ronquete Daniel Colindres En el zaprisa Abarando otra vez Para Fabricio Ronquete Saca una marca Ronquete Saca otra marca Está en el área Y quedó finalmente Colindres Colindres Hacia atrás Hacia atrás El disparo A Pacamacho El vía el córner Se viene Tiro de esquina Le reclamó Ulises Porque estaba esperando Atrás Y marca que se le dé a Colindres E intentó la inhibida Y el disparo En esta acción Repetición H Universidad Hispanoamericana Ahí está Marco nuevamente Diciéndole al árbitro Lo de la lesión En la jugada anterior Ya se puso En esta acción Rechazo frente al área Ulises la devuelve Y pico del árbitro Falta El verón cargando Raider Solorza Rechazo cometiendo la infracción Ulises Segura Estaba prácticamente al lado El árbitro Adrián Chinchilla Le indica deportes Y el fútbol De la primera división Para el próximo miércoles Entonces Será Sapri Cereleano Sabri Cereleano Vamos a las 8.30 Del miércoles 8.30 de la noche Sobre el balón Se le quedó El esférico Recuperó La escuela mexicana Y va a salir El menazo Félix 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 Solorza No peligro La borrilla Derby Miller Hay que esperar El resultado De este juego Para determinar Qué tendremos El jueves Una posibilidad De título La disputa De una final Que se va a jugar Entre Rene Zapriza Guzmán Y el pase largo Para Angulo En esa prisa Tiene Marvin Desde atrás Venía Rico Jiménez Traba Angulo Saque de puerta Y va a cerrar bien El lateral saltista Para irnos Unicando Como es el tema Compañeros Para ir viendo Las posibilidades De cara a la última fecha Si hoy Zapriza Gana Tendrá la posibilidad De coronarse el jueves Volviendo a vencer El club esporte Herediano La victoria Sería su camino Para liquidar el torneo Si no pues Y Herediano gana La cuadrangular Sería el primero De tres juegos Entre Zapriza Y Herediano Porque se verían Las caras En una posible final Incluso hay una opción Para que ya hoy Herediano gane La cuadrangular Y es que el Santos De Guapiles Gane este partido Así las cosas Ya Herediano Tendría la cuadrangular En su bolsillo Habría final Antes Zapriza Pero ojo Que el partido Del jueves Entonces definiría El orden En que se jugaría Esa final Así que siempre Hay muchas cosas En juego De cara a esa última fecha Que tendremos El jueves Acá en esta jornada Se viene Colindres Y Colindres Va y está en el área Centro Rárbigo Bando Barriéndose Ganando el último Segundo El defensor del Santos Se viene el Górner Viro de esquina Cobreará Mariano Torres Para el Deportivo Zapriza Le dicen a Bando Que vaya para atrás Calvo Que va bien de cabeza Mariano Para el cobro Es urda Levanta al centro Desde apenas Madrigal Rechaza Rey Monzalas Recupera David Guzmán Vuelve Está prisa David Cabezazo De Rigoberto Jiménez Peleando a Roddy Miller De cabeza Llegó muy fuerte Deberto Bando Aumente Otra infracción Y será Tiro libre Para el cuadro Morado Ahí queda Miller Pero ya se va a recuperar Le dicen que no es necesario Que llamen a la A la camilla Es nada más El golpe Que fue viento Ahí está el cabezazo Y El roce Con su bando Cerca de 9.000 y 10.000 personas Hoy aquí en el Zapriza No se bien también Pero fue mejorando Octavo Aulatinamente Cuando Zapriza Prepara su tiro Frente al balón David Guzmán También Mariano Torres El cobro en corto La tiene David Y el Guzmán Que disparó Por fuera La derecha Pegando la fuerte Para el desviado David Guzmán Primeros 10 minutos De juego Aquí en el Ricardo Zapriza Un saludo para Noelia Que está cumpliendo años Noelia Es la hija De Fernando Fernando Oquesada Que es El que está decomisionado Hoy en Laura Fút Y eso es lo que es el fútbol Verdad Sacrificar este tipo De cuestiones Personales Pero bueno También genera Cierta satisfacción Pinchazó Mario El arquero Madrigal El cabezazo Tomó pando Lo juega para Jesús Camacho Hoy en la Sofe Amar a mi comando La salida Del Santo Teuapilas Que tuvo que venir A afrontar Esta cuadrangular Humberto Humberto Un minuto En su estadio Eleva Rodríguez Marvin Contra Ulises El balón Para Eder Solórzano Arranca Punta derecha Se viene Eder Centro Por detrás Del arco Terminó pegando De la mal Eder Solórzano Y lo tienen A Johnny Chávez Una fase final Que ha resultado Más que complicada Para el Santos Con una unidad Apenas que ha sumado En esta En esta última Fase del campeón Mariano Torres Para Colindres Arranca Y va Sabino Colindres Peligio Daniel Tio Colindres Cerca Cerca Zapriza Muy bien manejada Esta cuadrada Por el Zapriza Mariano Torres El pase A la profundidad Y luego La de Colindres Observando a Guajameta Cuando también tenía La compañía cercana De Fabrizio Arruquetti La quiso hacer Toda En la 26 En el Zapriza Y se la ha ido Por punto Zapriza Que sigue Acercándose Especialmente Por la vía Colindres En el costado izquierdo Pronto a las alturas Ulises Mariano Para David Guzmán Aquí está Daniel Colindres Le pegó la brota A la espalda Le queda A Edros Orzano O Will Verazó Feifa Siempre habrá Del césped Manejando El volante Del santo Llega Raymond Salas O Will Verazó Feifa Buscar el disparo Por fuera De derecha Y va Dando tumbos Se roba en el área En el intento De Will Verazó Feifa Otro que ha tenido Un buen campeonato Este número 20 Del Santos Aquí está Roy Miller Ariel Colindres Empieza a encenderse Ya Ricardo Zapriza El cambio Avargo Para Heiner Mora Heiner Cerca de línea Final La dio Para Angul Marvin En el centro Venga Macabacho A por arriba Marco Madrigan Porque recordemos Que Zapriza Tiene que ganar Y aquí el público Se da cuenta Ahora que despierta A los 13 minutos Una jugada Cristiano De Zapriza Aprovecha también Los buenos envíos largos No solamente El tratamiento En cuerpo Sino la capacidad Técnica Que tiene Roy Miller O el mismo Francisco Calvo Para servir Con esos Pases Que permiten Llegar a rápida Zapriza Juego Y aquí está Mariano Dos redes Para Roy Miller Brusalina Central Maneja Con Ulises Pero Roy Miller Pica Ponquete Y la plata Para la policía Pero no Por arriba Yami Rotani Rechaza Marmigo Bando La pelea Roy Miller La gana En el cabezazo Le queda Raymond Salas Les vi Algo En la plata Le queda José Garro Otra vez De un maje De la punta Del zapato Y aquí está El capitán Jesús Camacho Para Marvin Obando Salido Del Santos Pronto De las Honduras Rodney Miller Una vez más Fue por arriba Pero ahora Metiéndole carga Infracción A Kenny Cunningham Se enoja Reclama El defensor Zafricista Y lo quiere poner En su lugar El árbitro Central Adrián Chinchilla El defensor Central Si Llevamos Trata Amarilla Creo que Fue Bastante Pasado Ahí mismo Por lo menos Lo que De acá Y tarjeta Amarilla Para el Número 31 Del Deportivo Zafricista Amor Estado Roy Miller Ahí está El enojo Los reclamos El cara a cara Del defensor Zafricista No lo perdona Adrián Chinchilla Muy temprano Ya Ha molestado Miller Viene el Sactos Y se montó En cuatro Tarjetas Amarillas Que no es Un detalle Menor Se viene Zafricista Mariano Toda Espica Colindra Espica También Ronchetti La brota Para él La tiene Fabriz Se falta Lo tanto Rodrigo De engancha En falta Se viene Y lo libre Para el Zafricista Cuando buscaba Ronchetti Hacía el giro Para servir Hoy la más bien ocurre La falta Del Pato Rodríguez Y esa prensa Que tendrá Tiro libre Y sin duda Que son los jugadores Que se reclaman Y la falta Es completamente Evidente De Osvaldo Rodríguez Que se lleva Aquí Al uruguayo Fabrizio Mujer Lo que es Es que Reclamar Se volvió Simplemente Era costumbre Se tenga O no se tenga Razón Es parte De la relación Con la que Quieren jugar También Los naturalistas Con el árbitro Se viene Tiro libre Para el Zafricista 15 minutos Marcador Sky Aquí en el Ricardo Zafricista Palabra en blanco Cero para el Zafricista Cero para el Santos Y en el Zafricista Lo que decían Barbara Angulo Y Mariano Torres Para intentar Ese tiro libre Sobre la puerta De Madrigal Corres El que la pide El que se perfila Para el disparo Claude El Santos A defender Y apito El chinchilla Angulo Levanta el centro Bronquete De cabeza Madrigal Por ahí Quedándose Con la pelota Intentó sorprender El deportivo Zafricista Ahí lo tiene Que Madrigal Caía Guzmán También En ese mismo momento Pedía Una falta Al volante Del Zafricista El rechazo De Madrigal Francisco Calvo De cabeza Del vía Mariano La tiene Colindres De que La margen Comando Buscándolo Queda el solor Saludos del día En el camino El San Que la verdad Será para el deportivo Zafricista Y una salida Cristian de Guzmán No es El tema menor De Zafricista Es el hombre Que le contribuye Al equilibrio Pero también Los jugadores Llega un momento En que por edad Por circunstancias Tienen que Hacer la salida Me parece que eso También está pasando Con Guzmán Y es la oportunidad Que tendrá El que venga atrás Le pasó a Guzmán Cuando el gran titular Era Jelzin Tejeda Se fue Tomó la titularidad Y ahora Pareciera llegar Su momento Para ir al fútbol Internacional Mariano Torres Ronchetti Con Angulo Y Margin Para Ronchetti Está frente al área Ronchetti Tiró Fuera No la pegó bien Fabricio Ronchetti Y un detalle Que hay que darle Aparte de la jugada Que labora esa prensa Cuando Faxon Se salió del banquillo Tiene que ver Con el acomodo Defensivo Se estructura bien La línea defensiva De Santos Ante El empate De Fabricio Ronchetti Dejándole suficiente distancia Y dejándolo A un remate Nada común Que hace el jurador del Deportivo Santos Con el rechazo De Jayke Medina Ronchetti De ello Decabezando La buena De posegarlo Ahí está Kainer Borrell Le quedó El balón Kaini Cubricada Falta El balón En fracción Heterolibre Para el Santos Les quiero recordar A los que quieren venir Al partido de jueves Que ya la taquilla Contraería Se presentó Ante Hace mucho Porque el partido Antes En 50% La taquilla Ya van Y es Mañana Se aleja La venta Por su Último 5 minutos El club Lo que es el club Que es en el Segundo partido De la cuadernula El club Quedando de un Timo Y para definir Campeo O final Es Samprisa Se viene El tiro libre Osvaldo No pegar Viene Rodríguez De derecha Tira Otro Arriba La potencia Para toda altura Osvaldo En la Castor Rodríguez Señores Damos dos Ordenarios Que son El triunfo De Zaprisa Vele Daría la posibilidad De buscar el título A jueves Y el triunfo De Santos Daría por anticipada La cuadernula Para Herediano Pero no perdería Relevancia El encuentro Del próximo Jueves ¿Qué pasa con el Emparto? Bueno Herediano Se daría 11 Y Zaprisa En 8 Y aquí entra A jugar El juego De los goles En el detalle El gol Diferencia En este momento Zaprisa Quiere más 3 Y Herediano Matías Zaprisa Ocuparía Un 4 por 0 Como mínimo Para dejarse la cuadernula Y por ende El título De campeón De jueves Y hoy en parte Un tercer escenario Un escenario Que hasta el mes Que se valoró poco Porque de repente Pues Herediano Ya consiguió Una cifra Tal vez más apuntada Que la previa Aparecía ante la liga Un 5 por 0 Que rara vez Será De un clásico Provincial Pero que le puede Servir de mucho A los clubes Por Herediano Esos 5 por 0 Que hizo la liga Como los 5 Que también le hizo Al Santos En la primera ficha Viene la salida De Asofeiza Tapa Francisco Calvo Ulises Mariana Hacia atrás De nuevo Para Ulises Segura Roy Miller Buscando la Cundrán El que maneja Esa salida De esa prisa Con el cambio Largo abierto Para Keitner Borgen Teader La pega mal La regala Asofeiza Con Camacho Que la pierde Arunqueti Va a sacar Una marca Selea Dancer El favorito Arunqueti Guzmán Llega ya Peitner Metiendo Se pudriche El centro La de cabezazo Para arriba Le va de nuevo Fabricio Conchetti 20 minutos De la etapa inicial Se aprecia Tratando de mantenerse Paciente En la elaboración Un equipo Que fundamentalmente Todo su bloque Atrás Leando a las dos Lleas Acortando En un bloque En profundo Y también En otros momentos Apelando A que sea Miller Que lo impulse Mucha participación Especialmente Que le está faltando Y no me apague En un momento Así que acompañamos La portería Y queremos rematar A esa vista Aquí viene El arquero Dani Carrado Para la salida De Zapriza El pase para Colindres Adelantado Adelantado Daniel Colindres Colindres Que tuvo también Un capítulo En este acto De cuarteles Ya por el invierno 2010 Verano 2011 Dos salidas A préstamos En Colindres La verdad Que también Tuvo otra Punta Arenas Dos equipos De los cuales Retocó credenciales A él le gusta Con Zapriza Va a Santos Regresa a Zapriza Punta Arenas Y otra vez El cuadro Morado Donde en ese tercer periodo Se consolido Mariano Para Colindres Arroba Brinra Sofei Fue Marvigo Bando De Para Jesús Caacho A Sofei Fue Marvigo Empieza a tocar El santo Semedo Territorio Interna Para Milagro Ahí Recupera Kei De Amorero Cuando la salida Fis pegada Adelantado Fue El Eferico Que le queda Allí Quien De Cine Arroba Emilio Acercándose A medio Territorio Para sigue A Kenny Cunningham La tiene Mariano La pelota Para Ulises Bernal Wilman Encanto Contrario Campo El santo De Guafio Y la barra Vigomando Vendrá Al centro Al área Es para ¡Oh! 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 que mencionábamos dos periodos de colindres fuera de Sanfriza y en estos periodos le acosó a Sanfriza Gonzalo le atacó dos goles, inclusive fue una tira de Ricardo Sanfriza con una serie de cuartos de finales, verano 2011 y con el que está viendo a CPC le marcó un encuentro de falta regular en el estadio nacional y es un golista que salió al equipo y también le hizo daño en esas oportunidades Él es un vicinario de La Fuera Él es un vicinario de Villanosa de La Fuera y se echó muy cerca al estadio de Andro Pareda Sato y el pido a Daniel Pérez en la ropa para el Santos Cup Rigoberto Jiménez metiendo a hacer ataque la dejada con Kenny Cook la dejada con Rafa el baño de Raymond Sarras pareja de Félico ahora el ataque al Santos Jiménez Raymond la hizo que llegue en el final del 5 contra Frank Darko rechaza Francisco Cabrera Rafa para José Garbo que le llame a Rafa el nuevo Osvaldo Jesús Camacho el capitán con más recono tiene dos defensivas el nuevo Jesús Camacho Osvaldo Rodríguez Raymond Sarras tiene el balón aguantó bien la marca de Keiter y Mena devuelve a Raymond descolgándose el punto izquierdo contra el Mora sigue Raymond el centro de cada Wimera Sofeipa está en el área gira dos contra él Kenny Cunningham Bollingham en corto para Eder Sorsero intenta el dribbling contra Calvo sin éxito rechaza Francisco Calvo de atrás ya mira Orlain vuelve el Santos Orlain ya hay que medir saca el balón Mariano no puede contra la marca de Camacho insiste el Santos el contacto para Mariano el contacto para Mariano Bando Cristian de esa prisa también tiene que y se está dando cuenta ahora que Santos es un equipo que le puede hacer daño maneja bien la pelota es un jugador con jugadores de muy bien de medio hacia adelante y jugadores rápidos como el caso de Salas y principalmente el más peligroso en velocidad Ederson ya sabe ya mira Roberto Jiménez metiéndose el ataque Jiménez fue entre dos está en el área en peligro pase el gol nada para luego frente a Arcos está atrás Wilber y otra Paulista Segura salvando la brega un mal aquí arriba promete falta la estuvo cerca muy cerca Santos y con ese pie a pie de que hablamos la elaboración el pase al vacío luego la fuga de Salas con los reyes Jiménez y luego aquí para Salas que era el que buscaba el remate y la presión en el momento oportuno del gol de esa presa viene el tiro libre ahora sí más cerca para los bandos el pato Rodríguez para pirato para intentar más sobre la portería la recada luego ya hubo una cerca con lindas para esa presa y una cerca el Santos con Raymond Salas 25 minutos se ve bien el tiro libre viene el disparo pegando a mi duda el rebote le queda a Eder Solórzalo Solórzalo a Sofeipa levanta debía llegar al frente largo con rechazo de Roy Miller el ira perdiéndose por un costado va a cobrar barrio bando se aventura en ataque empieza a meter en problemas el Santos al deportivo esa presa robando Solórzalo de nuevo de nuevo Eder la dada para Wilmer a su Facebook Wilmer Osvaldo Rodríguez levanta el gol a nadie regaló el robo aquí está el capitán morado Dani Carvajal en medio a Daniel Polina le da contra Marque comando la gana colina de saque también Jamiro Sainz pero con Fasco está bravísimo el técnico el santo Johnny Chávez llamándola que tuvo un pista fantasía y ayer no le han pintado otra está bravísimo Johnny Chávez se ha venido al puerto hace una pena a decirle que se tranquile en el mundial el club de América venció 1 por 2 a John Fox campeón asiático mientras tanto el Kachiba venció 0 por 2 a la campeón de la Confederación de Oceanía y de esta manera avanza y enfrentará al Atlético Nacional de Colombia mientras anda en América fuera por el gran rato el Kachiba Andres que hizo el famoso desde aquella llegada de 600 años atrás y si no creo que fue el primero para explorar esas tierras el primero de ese tipo jugador que había tenido los grandes de los cracks que llegara a el mundo de los japones se viene el santo hasta el ataque la pira a Rigoberto Jiménez aleja el balón entrega para mil venazos feifo llegaba con marca y con falta Daniel Colínderes nuevo tiro libre para Santos otra oportunidad en la media distancia para el cuadro visitante ya hay cierta tensión en la carrera si porque Santos se siente cómodo en el traslado de la pelota Zapri se espera pero Santos siempre comente se pisos profundos entre líneas aprovecha el espacio y impresiona problemas aquí tiene el tiro tiro libre para Santos Wilmerazos en el traslado levanta el centro cabezazo de frente José Garro la pinta Adrián Chinchilla si es que lo decía claramente Gustavo Zapri se preocupa ganar ya lo hemos explicado desde el punto de vista numérico el empate deja a Herriano muy cerca de dejarse la cuadrangular y aparte el triunfo si bien a Zapri no le garantiza la cuadrangular porque todavía tendría que ganar el jueves si le garantizaría la posibilidad de que en caso de que tenga que disputar los dos partidos de la final de la terriano por lo menos cerrará en divas pues sacaría cuatro puntos de diferencia de la terriano eso pues sería pues el segundo plus a favor de Zapri a tener la acción aún fuera el jueves de quedar campeón y aparte en caso de una eventual final coronar se cerrará en casa eso sería de los dos beneficios y una victoria más que importante para Zapri hasta acá Heiner ahora se ve en Zapri en la final Heiner levanta al centro Ronquetti de cabeza pero con el contrario revienta Jesús Camacho va a caer el balón siempre en el área la pica Sofei Fabio el de Camacho recupera Ulises Fabián Colindres va por un costado dos costados sigue Colindres el desmío para el saque de manos a favor de Zapri Zapri Fabián 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 con Ketti Ulises segura bajan con la mano ayudó con el brazo lo que pita el árbitro tiro libre para el santo 29 minutos de este primer tiempo bien posesionado Santos he coordinado manejándose incluso de manera armónica en momentos en que deciden o acumbar el bloque más profundo o bien la posición intermedia y me da la impresión que confunde a Zapri y después pasa a tocar en la pelota a elaborar a llevar a Zapri hacia poco el equipo de Johnny Chávez rellendo el juego en 29 minutos marvin preparado para el saque lateral Osvaldo está de vuelta va a la regala desde Marieto Pópez a Marvin Angulo y que de inmediato que viene por la derecha sigue Marvin Heiner Mure para levantar el centro para terminar regalando el equipo que lateral el Zapri Heiner Mure un aporte de trabajo con los ejes de la debo bueno Balsom ahora está un poco más un poco más activo al principio estaba un poco más tranquilo pero repito que el gol no llegue para Zapri siento que el mismo Carlos Balsom le empieza a generarse esta presión y Johnny Chávez también quiere complicar el partido y pasa constantemente ordenando su línea de presión marcado de Sky en esta etapa intia Zapri sacero santo de Guafiles en el Rey Miller buscando las salidas Miller entrega para Ulises se perdió el clásico por sanción por acumulación de amarilla regresa hoy a la formación estelar el número 30 del Zapri Ulises segura Heiner Mure de nuevo con Goodman metiéndose el Santos en su propio territorio eso lo aprovecha Miller para avanzar para jugar con interés y Daniel lo busca Francisco Calvo fuera de juego estaba adelantado el lateral Zapri Sista ahora veíamos a la Mamelody Sundance el campeón de África el equipo de África que se cayó ante el Cachima allá en el campeonato mundial de clubes 2013 el Rey Miller de cabeza para Ulises la baja le queda Marvin Obando recupera Santos Ederson pasa entre dos falta y tiene libre para Santos va a cobrar el trazo Facebook para Machu toca ahora hacia atrás hoy no está como bien ha reportado Gustavo Monge Gustavo López no está Nimo Guido en el equipo del Santos no está por alguien otro caso que ya saben pero desde mucho antes Gustavo que es el de Christian Lagos correcto y el de Francis también verdad que sí fue muy complicado aquí viene Colindres al centro a rechazo Jesús Cabacho Soloso que la pegan lejos recupera Roy Peter la tiene Ulises la viz Kupan en el medio jugándola para Heiner Moral la presión de Rey González la falta del código atacante del centro de Guafiles solo 12 minutos en la cuadrangular del Acus ante la liga pasión de mano y hasta su aporte en la cuadrangular el cuadrangular fue de los futbolistas más regulares de su equipo atención han derribado Francisco Calvo iba camino al área y lo obstruyeron el árbitro pista falta seguir el tiro libre y aquí por primera vez tendrá esa prisa el tiro libre próximo a la portería Marco Madrigal me da la impresión para el perfil de algún culo y las opciones de esa prisa van a crecer con el remate de Franco directo que posiblemente lo va a intentar el 10 aquí no puede ver nada toma el teléfice de Marco Madrigal va tomando acumulando la línea a través de todo que va a decir Calvo también Mariano Torres pero todo establece la posibilidad para que sea el 10 el que el directo hace la propiedad de Marco Madrigal 33 minutos 0 por 0 aquí en el Estadio Santo el tiro libre peligro con el Santos Angulo a cobrar problemas en la barrera ahí donde intentaba meterse Colintes se viene Marvin Angulo de derecha tirado por arriba tomó mucha altura el disparo de Marvin Angulo caminando 34 minutos este primer tiempo va a apagar Marco Madrigal al opposition que va a dejar el electrónico siendo el servicio va a dejar un picarte que Medina persigue Runhingen a Tamp al contrario le va a dejar que es Runhingen El drama salido del cuadro parado Aquí está Miller para Dani Carlos Cali Injol, Spitzacat en esta etapa Iniciar toda la hora Hoy es tercero a segundo Marvin Angulo Frente en el medio Viene el cambio de Marvin Papa Rigoberto que viene latina Raymond Salas Acercándose en medio campo Buscando la Kuningham La pared Raymond en velocidad Lo tiene hasta ahora Solo por derecha Eder El centro de disparo ¡Fuera! Acaban de señalar fuera de juego Llegó en posición prohibida Pero igual el susto Lo ha pasado al Zapriza Si el partido está complicado Con Sanco Sencero Ponga a favor Las cosas serían más dramáticas Para Zapriza Se hace que tú no A Kuningham Aquí está el nuevo Rodrigo Arriba Marri en el medio Otra vez para él En el otro lado Porque empieza a incluir Por ese sector derecho Va Mayekio Medina Ulises Y Medina Esa atrás Para Raquel La marca La marca del Kenny Cónica El apoyo Dani Caracalus La arquero para el disparo La arra Como la Raun Getty La bala de cabeza Pero termina siempre Perdiéndose El rival No se apuntó Aquí está la acción Del Rey De la rey Conocer La remuneración Colectiva En el centro Americano Y en el fuera de juego El escena Atacante Balzana Dupe Papila Es una muy buena acción Colectiva Del equipo Papila Bien El lateral Con esa risa Pobre que lugar Incorrecto Marri Comando y macho No cantiga De la chichilla Y también Se equivocó La prisa Así que Cambia De manos Que le parece Y ahora Para el santo Marri Comando Sacra De Diabolices Siempre Con el Cuatro Papileño Con Marri Comando De Indica Deportes Y el fútbol De la primera misión Próximo miércoles Tanto Colegular Santos Enfermeda La Liga Miércoles 8 y 30 Y el jueves El partido Más esperado El que probablemente Define O campeón O final El jueves A las 8 y 30 Aquí Los autores Luices Ya lo tienen Marri Los autores Ariadna Busca Para Keiner Mora El apoyo Jake Medina La primera vez Que parece Como saque Dos entones Una emergencia De llegar a ese puesto Medina El cambio de juego El cambio de juego Para Keiner Mora A Recoberto Aquí viene Y aquí viene El deliro A tiempo De ver El deliro Mato A un poco intentado Siempre terminan un duelo Quien le toca enfrentarse a Colindres Por el buen momento que ha pasado Por su velocidad, por su desequilibrio Y por su estilo Tiene precisamente Balón para Colindres, intenta el centro Pega, por tanto ahí le queda Amar Ringo Bando El rechazo para Kenny Coringa Anticipa a Miller, recupera Taza Sofa y Fue Osvaldo Rodríguez El contacto para Rigoberto Quiménez Saca la marca de David Guzmán La cruza para Raymond Salas Se apoyan a Sofa y Fagüil Para Kenny Coringa, Abel Santos Ahora ataque, viene Kenny Coringa, va al piso Hay falta que le están señalando A Marri Gingulo Oportunidad, la pelota Kientel Abel Santos, tengo a Files Ahí está la acción Saque el balón, mire Y hasta la mesa baja con toda su venta Para los 11 hombres Tiro libre Se está jugando mucho, esa prisa Hasta tarde Aquí en el Ricardo, esa prisa y más Osvaldo va a cobrar León Rodríguez Levanta al centro Lo rechazo de cabeza Quedó lesionado Quedó lesionado Calvo se recupera Ya también tendido el nombre del Santos Ederson Salvo león al centro Rechazó a Ray Miller Buscando la Ronchetti La salida El deportivo de San Prisio Ulises para Colindres Arranca, va entre dos Con toda la falta De infracción Tiro libre Cerca horario para San Prisio Sí, hay dos cosas Aquí hay que señalar Coringa es el hombre Que está lesionado Ya lo van a atender justamente Y hay tarjeta amarilla Nada más me ayuda Me parece que es para Jiménez Jiménez Para Rico Jiménez Amarilla entonces para Rico Y ya ahorita van a ver el caso De Cunningham Que es el hombre lesionado Y el equipo del Santos De la fuerza Ya dos acciones Esta es la última falta Ya veíamos el El golpe de cabezas Y la lesion de Cunningham Que le traiga a Rico Berto Que viene el lateral bocle izquierdo El Santos Son 40 minutos de partido Y aparece la Jovina También ya Y un tiro libre Estaba en el ataque De San Prisio Para Principalmente Borgen Perfixio Incluso tiene la pelota De la mano Y aproximamos en pantalla Aquí en el Cunningham Lesionado El que acapara la atención En estos momentos En la asistencia Del equipo Santos Y el árbitro Adrián Chuchilla Hasta el Parlamento Daniel Carvajal Y en San Prisa Al otro lado Y el balón Lo tiene ahí las manos Mariano Torres Para intentar San Prisa Ha mostrado Muy buenas jugadas A balón parado Ya sea repartense directos O enlazar una jugada Cuando recordamos Este es que para El próximo viernes Ahí está El grupo de cabeza Santos La Liga En el coche Y abuso Prácticamente Con la frente El golpe fuerte Lleva la puerta Ante Que sale de la cancha Y va a jugar con 10 El equipo de autista Y en el libre Franza Prisa Angulo y Mariano Torres Frente del Eferico Al área Medina Barronquete Calvo Heinen Mora De Vitu Man Solo se queda Lejos de la acción Policia Segura El resto atacaron Barreras de dos Peligro para Santos Camino a los 42 minutos El campo que se suelta Ahora que es una Las preferencias clásicas Dobles y el centro Falta Quedo Ronquete Y quedo Calvo En el piso Y antes Ya no falta de Me parece que Francisco Calvo Vino libre Para el centro De Copiles Y ya está listo Para ingresar El ponía Y esta de nobles En repetición UH Universidades Panamericanas Ahí está Muy atento Y cerca Adrián Chinchilla Le viene Roy Miller La busca Heiner Mora La termina pegando Un poco extraña Aquí le queda Colindres Colindres la legala Le queda Ray Monzala Se viene el Santos Atención La marca de J.K. Medina Y Se viene el periodo Con Colindres Pensó que iba a venir En el relevo Tomando el balón Evinan regalando El saque lateral Y unos desaciertos Consecutivos En esa acción El sapriza que está Abando el túnel Eder Solorza Solorza lo saca Calvo Sigue Solorza La buscarina final Llegó Pulise segura Vete el pie Y enviaron la flota Por fuera Vendrá el córner Pino de esquina Para Santos Aquí de nuevo La acción De Marre Pingo Va a cobrar Osvaldo Rodríguez Peligro Para el sapriza Hoy lo tienen A Monguillo Por este agarro Que va bien por arriba Viene Osvaldo Levanta al centro El rechazo De Francisco Calvo Solorza lo va de atrás Fuera La pegó de seguido De derecha Eder Solorza De Peñoni Chávez Y su asistente 44 minutos de juego Marcador Sky Deportivo Sapriza 0 Santos De Guafile 0 Aparece ahora Por derecha Colindres La tiene Mariano Torres Mariano Torres Mariano Y el disparo Mariano Torres Lo intentó En la media distancia No le puede pegar Con mucha fuerza Y la defensa otra vez Como ha pasado A lo largo del partido Bien organizada El bloque defensivo Dejando mucha distancia Espacio Para que el Guajameta Tenga la facilidad De ver Si le saco Si le saco un remate Como ahora Y me digo A tiempo No le ha pasado Marco Mariano Dos minutos más Llegamos Llegamos hasta el 47 Llegamos hasta el 47 Guzmán Hacia atrás con Jengel Pedir para David Guzmán La salida De Deportivo Sapriza Pase largo Panarrón Que típico La salida La salida De todos los equipos De la cuadrangular Porque ante la liga Tiene 20 Y ante la liga No tiene 11 Es muy particular Que el Santos Realmente hace rato No puede con los grandes Aún así Tuvo la opción De jugar Esta cuadrangular Su último triunfo Hasta esa prisa 15 de septiembre Este 2012 0 por 12 En el estadio nacional Con goles de Cristian Lano Y era la pregunta Para el Santos Aquí va Ray Monsalas Advención Peligro La marca de Heiner Bora Llega Jake Nadine La barrida De Rodrígue Rechaza Robay Miller Hay que darlo A José Garro Y se apoya O Marco Mariel Parece que nos iremos Al descantos Y que llegue El gol Pizzacat En este primer tiempo Aquí en el Ricardo Zapriza Viene Heiner Mural A reír derecho A persecución De Salas El contacto Una vez más Para Mariano Roy Miller Y las ausencias Las de manchado Y las de cascante En esa prisa Aquí está Colindres La marca De Amir Ordain La gana El defensor De Al Santos Y la toma Para la salida Miren y Amir Ederson Desde atrás Guzmán Recupera la pelota La pelea Con la pierna Con la pierna Otra vez Con Ordain Le queda Ordain Por ejemplo Hay un contacto Ante Ordain Y Guzmán Guzmán Va al piso Reclama a Ordain La pelota 47 minutos ¡Atención! ¡Viva el árbitro! ¡No más! ¡No más! ¡Esto fue! ¡Esto fue! ¡Esto fue! ¡Esto fue! ¡Esto fue! ¡Esto fue la etapa inicial! Aquí En el Ricardo Zapriza Podrá acular final Por ahora Zapriza y Santos Están empatando Cero Con cero En verificar De portación A pausa Y en con él Estaremos de regreso Con los principales Detalles Este Primer tiempo